Música Vamos a la hora de una nueva propuesta, arranca el año y por supuesto hay muchas opciones para cada uno según las necesidades, según los gustos o las ganas de experimentar. En este caso vamos a hablar de la terapia de masajes ayurvédicos, de esta manera, que ofrece múltiples beneficios, tanto a nivel físico como emocional y mental. Quien nos va a contar sobre esto es Jerónimo Cuestas, quien es masajista ayurvédico. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo te va? Estábamos charlando recién un poco sobre esto y sobre todo como iniciás este trabajo. ¿Qué es un masaje ayurvédico? Un masaje ayurvédico es un masaje que no vendría a ser como el convencional. El ayurveda es una ciencia milenaria de India, hace más de 5.000 años que se practica allá. Ayurveda significa ciencia del conocimiento. Es un poco conocernos mejor a nosotros mismos. No solo el conocimiento común y corriente, sino conocer nuestro cuerpo. El masaje lo que busca es un equilibrio entre lo que es cuerpo, mente y espíritu. Vivimos tan inmersos en un día a día tan estresante, donde tenemos que estar continuamente con tantas cosas, que siempre es bueno tratar de bajar, buscar equilibrarnos, buscar estar en contacto, bien con los demás, pero principalmente con uno mismo. Entonces el masaje lo que busca es eso, es el equilibrio entre el cuerpo y la mente en una hora, en el cual es lo que dura el masaje, donde uno tiene que buscar relajarse, tratar de sacar dolencias y que también esas molestias emocionales también se vayan. Además el cuerpo automáticamente las transmite esas dolencias emocionales o esos problemas que uno puede estar atravesando. Y el cuerpo dice cosas, pasa que uno atiende directamente lo físico tal vez en lo convencional. Totalmente, como decís vos, siempre los problemas emocionales se transmiten al cuerpo. Por ahí nos duele mucho el cuello, nos duele la espalda, espalda baja, hombros. Y decimos, uy, capaz que dormí mal. Y capaz que no, capaz que algo que venís trayendo, algún estrés que traes del trabajo, algo familiar, algo con algún vínculo con tu pareja, y esas dolencias emocionales es buena depurarlas. Lo que hace masaje, o todo masaje en general, cuando se trabaja el cuerpo y los músculos y los huesos, es tratar de limpiar, de higienizar el cuerpo trabajando en los músculos. Mientras más se oxigenen los músculos, mejor vamos a estar y vamos a estar con menos dolencias. Tengo una de las descripciones acá que se eliminan los bloqueos energéticos y que se experimentan cambios emocionales. Por ahí vienen también las sensaciones adarivio. Exactamente. El masaje, cuando se comienza, se comienza desde un lugar donde busco que se tranquilice la persona, que esté cómoda, confortable en su lugar, y que a partir de esa comodidad se deje llevar con siempre un contacto donde el masaje lo que busca es estar cómoda, que la persona esté cómoda. Eso es lo principal. Ya al finalizar el masaje, que el masaje trabaja en todo el cuerpo, empiezan los pies, pasan las piernas, trabajan la espalda, brazos, mano, y todo lo que es cráneo facial, digamos, ahí en ese último momento, esa última etapa, es como que se depuran todos esos pensamientos, todas esas dolencias que, como te comentaba, que muchas veces son emocionales, para tratar de limpiarnos. Y mientras uno va realizando los masajes semanalmente, si es posible, mejor le va a ir haciendo al cuerpo. Me decías que no se utiliza una camilla, digamos, como uno conoce los masajes, hay música también, digamos, para generar otro contexto. Sí, el masaje lo que busca es un contacto de la persona, es una música de fondo, bien tranquila, que también ayuda a relajar, y se trabaja con aceites, aceites esenciales que también trabajan con el cuerpo. La persona una vez que ya avanza en el masaje, hay un masaje ya más especializado, porque se hace un test a la persona, que se llama un test ayurvédico, donde se ve qué características tiene la persona, para qué tipo de masaje hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo más fuerte, más suave, y a partir de las semanas que va pasando, o mientras los masajes que va tomando, es como que esa persona va equilibrándose mejor a uno mismo. ¿Estás trabajando? Bueno, empiezan ahora a ofrecerse los masajes en Llave. Sí, Llave es un centro de estética, es un lugar donde se dan diferentes opciones, diferentes servicios, hay reflexología, tal vez es un poco más conocido que los masajes, masajes convencionales, trabajos de estética, donde estamos trabajando en un equipo, uno con el otro, y ofrecemos eso, que la persona vaya, tome ese momento de que la pase bien, que esté, o en la hora que esté, o el tiempo que esté, lo aproveche en cada una de las terapias, de los profesionales que estamos ahí. Estamos en calle San Juan, 126, así que para contactar, se puede contactar vía Facebook también, y tiene su página, o al teléfono particular también mío, Jerónimo Cuestas, lo pueden contactar por Facebook, y ahí van a conocer todas las posibilidades y los servicios que da Llave, que está habiendo ahora un abanico de posibilidades muy, muy importante, además de los masajes ayurvédicos, que son los que realizo yo. Bueno, a experimentar, a conocer, y sobre todo a buscar, porque mucha gente está buscando terapias alternativas, o intenta romper, o ya ha pasado por muchísimas, digamos, y ahora se encuentra con esta nueva opción. ¿Para todas las edades? Sí, principalmente por ahí, cuando son niños, se hace una consulta aparte, principalmente ya cuando son adolescentes en adelante, hay dolencias, puede ir tranquilamente. Cabe aclarar que no es un tratamiento kinesiológico. Si hay lesiones, si hay esguinces, si tenés tendinitis, esto no trabaja con lesiones. Eso es mejor consultar a los profesionales. Un matólogo kinesiológico. Exactamente. Este es un momento donde uno busca relajarse, trabajar espiritualmente, físicamente, y a partir de eso, trabajar en el autoconocimiento. Mientras más nos conozcamos nosotros, mejor vamos a estar en el día a día. Muy bien. Así que a realizar sus consultas, bueno, vos decías, se puede hacer al sitio, a Facebook de IAVE, Paraná, así se lo encuentran. Y si no, pueden llamar al 0343-514-5823, que es el de IAVE. Y el tuyo, si no me equivoco, es 343-415-6010. Exacto. 343-415-6010, el teléfono de Jerónimo, especialista, quien ha venido a contarnos además sobre estos masajes ayurvédicos. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Muy bien. Hacemos una nueva pausa, tenemos mucho más. Ya volvemos.